Nada te mueres por volver, el silencio no es perder, no sabes dónde estás, no te puedas desplazar. Mi amor solo te mueres por volver, mi amor solo te mueres por volver. Fuerte! 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 Y yo quiero que te digan por lo que sé Que quiero a tu vida Que tú me dices Que yo quiero a tu vida Y yo quiero que te digan 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!